En el siguiente vídeo veremos imágenes de Georgetown, la ciudad cuenta con 250.000 habitantes y está situada en la isla de Penang, a la que se accede cruzando el puente de unos 13 kilómetros de longitud que la une con la península malaya. Comenzamos la visita a Georgetown viendo imágenes del templo Kek Loshi, o templo de la fertilidad suprema. Está situado en lo alto de una montaña, en las afueras de la ciudad. El templo fue construido por la comunidad china de Penang en el año 1893. El templo Kek Loshi aúna de forma escandalosa un gran templo con un centro comercial. Con la excusa de obtener beneficios para la manutención del templo, la comunidad china ha instalado numerosas tiendas en el interior de cada pabellón. Resulta extraño ver grandes figuras de Buda junto con paradas que venden artículos religiosos. El templo Kek Loshi aúna de forma escandalosa un gran templo con un gran templo con un gran templo con un gran templo. El templo Kek Loshi aúna de forma escandalosa un gran templo. El templo Kek Loshi aúna de forma escandalosa un gran templo con un gran templo. Después de la visita del templo Keklosi, bajamos a la ciudad para visitar la mezquita del Capitán Keling, construida por los primeros colonos musulmanes de Penang de origen hindú. La estructura hindomoriska de esta mezquita, está coronada por cuatro grandes cúpulas y estrellas de estilo mogol. A un corto paseo de la mezquita del Capitán Keling, se encuentra el templo Kuan Yin. La siguiente visita es para el templo de Kuan Yin. La comunidad china de Georgetown ha construido numerosos templos en la ciudad. El más destacado es el templo chino Yab Kong Si. La música china de French. El templo de Kuan Yin. El templo de Kuan Yin. Laую la ciudad de Georgetown ha construido en el templo de Kuan Yin. ¡Suscríbete al canal!